Antes de ese particular día, ese frío, la crisis comenzó. Hubo tensión en justicia. Veinte años después de la firma de los Acuerdos de Paz, no hay cambios, no existe la democracia que estamos queriendo que se dé en Guatemala. Ser una mujer que está tratando de campeonar este curso, fue realmente un problema. Porque se necesita 30% de mujeres, no hay mujeres que van a bajar. Así que dejaré mi nombre de ahí, así que la gente se va a bajar. Si miras la memoria y la memoria después de la final de la guerra en Sri Lanka, you will find that often times the memorialization was done to signal the victory of one party. ¡Suscríbete al canal!